Hola, ¿cómo andan? Estamos acá en el lago Yehuin, ayer pasamos noche, son más o menos las 2 y media del mediodía Y ahí vamos a continuar con la ruta que comenzamos ayer, así que si no viste el vídeo anterior te recomendamos que vayas a verlo De paso le das like, lo comentás y acá tenés la continuación Nos vamos, al final nos quedamos acá en el lago Yehuin a pasar la noche, miren lo que es este lugar, estábamos solos, nadie, nadie, nadie Hicimos un fueguito, cocinamos, la verdad que hermoso el lugar, súper tranquilo, vimos un montón de zorritos súper acostumbrados a la gente No, la verdad que un paraíso este lugar y no esperábamos encontrarnos con esto No, para nada Así que bueno, ayer hicimos la ruta F y un poquitito de la H y ahora vamos a terminar la H Y agarrar la ruta 3 hasta Tollwing Súper recomendable hacer la ruta C, que ya la vieron en un vídeo anterior Y esta ruta F y H, ni hablar, también muy bueno Y el camino fácil de hacer Ahora sí, nos vamos para la ruta Y acá nunca para de llover, llueve, para de llover, llueve, para de llover Siempre llueve algo en el día hasta ahora Sí, lo raro es que se nubla, llueve, al rato se despeja Se puede lloviznar con el cielo despejado, incluso con sol Es como súper inestable, pero pasajero el clima, digamos Y ahora sí, de vuelta a la ruta H No viene nadie, por supuesto que no Y nos vamos Hoy es un día de pocos kilómetros Tendremos 60 hasta Tollwing nomás Estamos tranquilos con el tiempo Es por la mediodía recién Y a pesar de que acá se puede ir rápido Porque la ruta está muy bien No hay necesidad No hay ninguna necesidad Hay que ir despacio y disfrutando del paisaje Y dato, a pensar de las constantes lluvias que hay acá Si bien no son súper fuertes La ruta está seca, así que animarse a hacer estas rutas que están muy buenas Muy buenas, valen la pena Son tramos cortitos Y por ahí no les gusta meter mucha ruta o mucho rimpio en un día Como nos pasó a nosotros, que igual no lo habíamos planeado Pero bueno, nos metimos en el lago y nos encantó para pasar noche Pueden ir haciendo así tramitos y van parando en los lagos Y siguen al otro día y hacen menos kilómetros por día Pero la verdad que vale, súper vale la pena Ayer aparte estaba nublado, hoy es un paisaje totalmente distinto Con el sol, más despejado Allá está despejado, adelante está Es que acá siempre está despejado y nublado por todos lados Es como por donde miles está despejado pero por otro lado está nublado Siempre es dramático este lugar, me gusta ¡Gracias! 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 Lo que sí a mí me llama mucho la atención Qué bien señalizado que están estas rutas No, pero es de los mejores rimpios que hemos andado estas rutas Sí, está re bien, la verdad que está muy bien Y no son muy conocidas La que más nos habían recomendado es la J Que ya llegaremos Pero estas como que de hecho ya les cambiaron el nombre En algunos mapas siguen con letras En otros, por ejemplo, la C Que es la primera que hicimos, es la 5 Y la F es la 9 La que hicimos al principio del video anterior Y está a las 18 Exacto Pero está, o sea, en el mojón dice ruta provincial 18 entre comillas, ya Pero sí, la verdad que además de que están bien El paisaje es espectacular Hoy nos pasó Facu ¿Ya hace cuántos días que estamos viajando con Facu? ¿Cuatro días? Sí, desde la foto posada de César, desde Río Gallegos Desde Río Gallegos estamos viajando con Facu Las cosas se dan, pintó y estamos ahí dándole juntos Se da justo que la manera de viajar de él Es muy parecida a la manera de viajar nuestra Y que iba también bajando Porque por lo general estábamos cruzando toda gente Que volvía de Ushuaia, de la isla Y nosotros somos de los pocos que estábamos yendo recién Claro, pero el viaja lento Viaja por caminos de tierra como nosotros también Así que ahí vamos juntos Compartiendo ruta y conociendo Tierra del Fuego Miren, acá están algunas de las estancias No sé si vamos a pasar por alguna Qué lindos caballos, ¿eh? Sí, hermoso Miren la estancia ahí ¿El granero será? No sé qué será eso Sí, tiene forma, todo sostenido con troncos Río Eguan Ayer en la noche no hizo tanto frío como el día anterior En Río Grande un frío hizo Sí, yo me despertaba temblando Pero ayer estuvo lindo, hoy hizo frío Pero hoy obviamente hizo frío porque estamos bien al sur Pero nada, estuvo muy linda la noche Muy lindo el fogón Y muy linda la ruta de hoy Todo muy lindo últimamente Bueno, se acabó Nuestra ruta H Y volvemos a la ruta 3 Que prácticamente nos acompaña desde Buenos Aires Prácticamente no Nos acompaña desde Buenos Aires Y estamos a 19 kilómetros de Talwin Que creo en nuestro destino final de hoy Pero la verdad que no sé Acá nunca se sabe Llega al corazón de la isla Talwin Corazón, corazón De la isla, sí señor Corazón, corazón Vamos a latir al ritmo de Talwin Bueno, aquí hay unas cabañitas Como pueden ver Me gusta esta, así con Hermosas las casitas Mal, está buenísimo Son todas casitas chiquitas Todas Me agrada mucho Y allá está el lago Fagnano Mirá lo que gigante Qué locura Qué bueno este lugar Increíble Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Facu, por el préstamo! Un parito de selfie para ir filmando y nos vamos para Ushuaia ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Al fin del mundo! Porque siempre se puede ir un poquito más al fin del mundo Diana y su amiguita ¡Chao, huevita! ¡Chao! ¡Chao, amiguitas! ¡Chao, amiguitas! ¡Qué pelle, qué pelle, qué pelle! ¡Qué pelle! ¡Ya estoy! ¡Te sigo! Ayer pasamos un día entero quemando leña al lado de una fogata ¡Sí! Fue un día muy productivo ¡Sí! El mío fue más productivo porque yo dormí siempre, además ¡Nos vamos de Tolwing! La verdad que el camping estaba muy bueno muy barato aparte que estaba muy lindo valía 800 pesos hasta 5 personas o sea que era súper barato ¡Sí! Nosotros pagamos menos de 300 pesos por persona Ahora sí, ruta 3 y nos vamos a Ushuaia Ahí está el Fañano el lago que lo tenemos que bordear todo y después cruzar las montañas por el paso Garibaldi Así que vamos a ver esta ruta me parece que va a ser muy linda Miren lo que es el lago Fañano Increíble este lugar Increíble Tengo que mirar para adelante pero bueno tengo que ver el lago No paramos A ver Zarpado ¡Qué buen lugar! ¡Muy bueno! Muy bueno No se va a caer esta moto porque siempre se cae Está bien Miren lo que es este lugar Increíble Hacia allá ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Lavos escondidos en el kilómetro 3000! ¡Mirá! ¡Mirá qué lindo que está esto! ¡Qué hermoso! ¡Qué buen lugar! ¡Hermoso! Río Milna Uy, qué estúpido todo Qué lindo que está acá, mirá la montaña esa ahí atrás Mirá qué bueno La verdad que desde que entramos a Tierra del Fuego todas las rutas estuvieron espectaculares Tanto la C, como la F, como la H, y ahora esta parte, la 3 Muy buen lugar, la verdad que muy buen lugar para recorrerlo Que lo vamos a recorrer más a fondo en los próximos días Guau, boludo Zarpado Miren lo que es esto Qué bueno que está Qué bueno que está este lugar Ni para allá, abajito, venimos nosotros Bueno, acá estamos en el Paso Garibaldi Hay otros miradores más, tal vez paremos, vamos a ver Pero acá es como que comienza Y este sería el Lago Escondido Tremenda postal Espectacular, sí, la verdad que muy, muy, muy bueno Acá la gente trabajando Alto laburito, eh Qué vista Mirá, y acá está la camioneta Acá se ve bien, bien lo que es el Lago Escondido Bueno, acá están los muchachos trabajando ahí al lado de la ruta Mirá lo que es esto Por ahí, por entre los árboles veníamos nosotros Allá está, del otro lado ahí ya se ve el Fagnano ¿Te quedaste sin nafta? Cosas que suceden Yo tengo un litro igual ¿Cuánto tenés vos? Ah, bien Listo Facu ya cargó nafta Igual no tenés que tener vértigo para este laburo, eh, te digo No, 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 tenés que laburar acá Están metidos, ahí abajo están metidos los chicos Están en el acantilado, literal Sí Y no hay ningún arnés Bueno, ahora vamos a cruzar las montañas El Paso Garibaldi Increíble, la verdad que este lugar, la verdad que... No sé ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! ¡Muy zarpado! Estamos a muy pocos kilómetros de Ushuaia. ¡Sí! ¡Veintitantos kilómetros! ¡Ya estamos! Un mes y cinco días después. Desde la pampa húmeda, atravesando el mar, llegando a las montañas. Ya estoy saboreando la cerveza que vamos a tomar para festejar. A tan solo 3.300 kilómetros de casa tenemos esto. Cerquita. Cerquita, haga la vuelta. Ni hambre tengo, boludo. Son las cuatro de la tarde. Sí, olvidé. No tengo ni frío ni hambre. Te olvidás de todo, ¿eh? Sí. Vamos a tomar el gauchito. Tenemos las sonrisas tatuadas. Así. Ya me duelen los pómulos. No siento mis cachetes. No, esto es increíble. Y todavía no llegamos. Y estamos ahí, ahí. Creo que estamos llegando. ¡Sí! ¡Ay, estos camiones que no avanzan! ¡Avanza, camioncito, avanza! ¡Justo adelante nuestro! ¡Vale, amigo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se ve a vos, Auzaya! ¡Se ve a vos, Auzaya! ¡No, no, Paco! ¿Dónde estás, Pacundo? ¿Dónde estás, Pacundo? Está tocando tu vacilo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora todos quieren pata, ¿no? Llegamos. Después de un mes y cinco días. A ver, todavía ni me bajé. ¿Para qué todavía ni me bajé? Mirá. No, no vi allá la montaña de esa nevada. No, increíble. Increíble. Bueno, finalmente llegamos a Auzaya. Ya saben, si les gustó el video, denle like. Suscríbanse, comenten y compártanlo con un amigo. Y nos vemos la próxima. ¡Nos vemos la próxima! ¡Chau!